Docente, hoy tengo un mensaje para ti. ¿Alguna vez te has sentido abrumado, estresado y se te hace difícil interactuar con tus estudiantes o gestionar sus emociones o las tuyas? La docencia es una profesión muy gratificante, pero también agotadora. Soy Fátima Saldoní, periodista y presentadora de televisión. Y en mi experiencia en Aprendo en Casa y en Entre Profes, pude acercarme a ustedes los docentes. Y entiendo lo importante que es para ustedes estar bien. Les quiero decir algo, hay que empezar por uno mismo, es decir, a aprender a sentirnos bien. Esto para poder guiar mejor a nuestros estudiantes en el logro de sus aprendizajes y metas. Por eso, queridos maestros de Lima Metropolitana, quiero invitarlos a participar del programa de fortalecimiento docente Habilidades Socioemocionales, punto de partida para el bienestar de todos, que organiza la DREM y la Siete UGEL. Con este programa vas a poder mejorar tus habilidades de comunicación, de resolución de conflictos y sobre todo, las habilidades socioemocionales. No esperes más, aprendamos juntos a estar bien. Inscríbete en el enlace www.dren.gov.pe Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!